... ...ratonero, que estaba... ...estaba boca abajo... ...se conoce que se había posado en el alcorno que arriba... ...y ha caído y ha caído boca abajo... ...tenía la garras contraídas... ...el animal está... ...ha llevado mucho tiempo... ...no, está, es reciente, sí... ...unico, pues bueno, lo... ...sí, tiene larvas de mosca... ...pero no se desarrollan... ...porque habrá tenido ahí... ...veneno, está gordito... ...también típico, mira la mosca... ...está gordito, típico también de... ...de veneno... ...está muy deshidratado... ...por la gastronteritis... ...y deshidratación... ...no se le va así resto de nada en las garras ni nada, ¿no? ...ahora, ahora miraremos... ...vamos a abrir primero... ...¿no había vómitos? No, no había vómitos... ...pues no sé si lo tendrá adentro... ...o lo habrá vomitado... ...no había vómitos... Gracias.